¿Cómo es posible que un creyente, sobre todo joven, se pueda mantener puro en una sociedad tan contaminada moralmente? Me alegra que me hagan esa pregunta, porque antes de iniciar la plantación de Caminando por Fe, estuve trabajando con jóvenes. Entonces, estudiaba mucho sobre cómo tratar todos los asuntos que podían mejorar la santificación de los jóvenes, y más en un mundo como el que vivimos, adverso a las cosas del Señor. Entonces, yo querría concluir tres cosas que al final siempre he estado pensando desde aquel entonces y desde que empecé a estudiar sobre el tema. La primera es que no debemos tratar la santificación de los jóvenes como si fuera una santificación diferente a la de otras creyentes. En muchas iglesias se les da a los jóvenes un trato distinto, como más liviano, como más tolerable, como parece que es la edad donde el pecado es permitido, porque son jóvenes. Y la verdad es que no necesitan la palabra como los adultos, orar como los adultos, ayunar como los adultos y poner en práctica todas las disciplinas espirituales que cualquier creyente maduro en la fe debería usar. En segundo lugar, cuando vemos los Salmos, el Salmo 119, si no me equivoco, dice que la manera en que el joven puede guardar puro su camino es guardando la palabra del Señor. Así es. Y como hemos dicho en la conferencia, una de las cosas que debemos hacer contra los ataques de este mundo perverso contra los creyentes es renovar nuestra mente para ser transformados por la renovación de las escrituras, la renovación de la palabra. Todo, todo, todo está en nuestra mente. Creo que fue el pastor Steve Lawson en que en una ocasión dijo que la batalla por la santidad es la batalla por la mente del creyente, porque está en nuestra mente todo lo que va a hacerlo fluir nuestras acciones. Así que debemos llenarnos de la escritura. Los jóvenes deben llenarse de la escritura. Esos cultos y reuniones de jóvenes llenos de juegos y actividades y vacíos de palabra no le hacen bien a los jóvenes. Los jóvenes necesitan la palabra del Señor. Y en tercer lugar, hay un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo en una ocasión y es huye de las pasiones juveniles. Cuando nosotros vemos en la conferencia la actitud de Daniel y sus amigos con los manjares que el rey les ofrecía, la palabra que aparece es y determinaron en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Esa es la actitud que debe tener el joven. Debe determinar en su corazón no contaminarse con los manjares de este mundo. Debe determinar en su corazón no contaminarse con las cosas que el resto de jóvenes les van a decir que son normales, que son comunes y que son buenas. Pero la pregunta es, ¿te interesa que tu niño esté seguro o te interesa que tu niño conozca a Cristo? ¿Te interesa que tu niño esté seguro o te interesa que tu niño nazca de nuevo? ¿Te interesa que tu niño esté seguro o te interesa que tu niño conozca verdaderamente a Dios, sea convertido, haya un nuevo nacimiento en su corazón, se enamore de Dios, que ame su palabra, que ame orar, que ame buscar al Señor con sinceridad, que no haya que decirle vamos a la iglesia porque ame ir al culto, que no haya que decirle vamos a orar porque tenga su vida de oración, que no haya que decirle vamos a leer la Biblia porque tenga él su deseo de conocer las escrituras? ¿Qué realmente te interesa? Porque lo que estamos haciendo es entretenerlos pensando, no sé, que si están ahí dentro son salvos, que si están ahí dentro y no se portan muy mal, pues son creyentes. Y estamos haciendo creer a un montón de jóvenes que porque simplemente se reúnen con otros jóvenes de padres cristianos o que profesan ser cristianos, ya son cristianos. ¿Qué pasa cuando empiezan a crecer y empiezan a abrir su corazón? No saben la cantidad de correos electrónicos, la cantidad de casos personalmente que tratamos de jóvenes de pastor, tengo adicción a la masturbación, pastor, tengo adicción a la pornografía, pastor, tengo adicción a esto, pastor, tengo adicción a aquello, pastor, tengo luchas con esto, pastor, tengo luchas con ello. Y no solo eso, que en esos grupos llenos de entretenimiento, diversión y juerga y fiesta y cosas amenas para ellos, acaban noviecitos, padres llorando de mi hijo y mi hija, mi hijo con el hijo de tal se han juntado, se han dado unos besos, han hecho esto, ahora lo han dejado, ahora ha besado a otro. Tenemos chicas en iglesias que ya han besado a cuatro o cinco hermanos, tenemos chicos en las iglesias que ya han besado a cuatro o cinco hermanas, que ya han tenido relaciones sexuales, que no llegan vírgenes al matrimonio, algunos han acabado embarazadas. Entonces, ¿qué está pasando? No hay santidad en el medio cristiano y la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque creemos que lo que debemos conseguir es que les gusta estar ahí, se sientan bien estar ahí. Y saben que le gusta la carne, a la carne le gusta el movimiento, a la carne le gusta el ajetreo, a la carne le gusta la diversión, la juerga, la risa. Y les digo unas cosas, miren, número uno, no está mal divertirse, son jóvenes, es normal que se diviertan, me encanta ver jóvenes en un parque jugando a fútbol, baloncesto, me encanta ver jóvenes que van al cine, que salen a tomar algo juntos, que se divierten paseando juntos, yendo a la montaña juntos, pueden hacer mil cosas. Son jóvenes, necesitan salir, es normal, todo ser humano, también nosotros los adultos, necesitamos tiempo de ocio y no tiene nada de malo, pero ya tienen ocio fuera, fuera. Ya tienen sus teléfonos, sus tablets, su YouTube, su Netflix, su Facebook, sus tiempos en la calle. ¿Y qué encontramos en la iglesia? Les damos lo mismo, tienen entretenimiento fuera, tienen entretenimiento en casa y luego en la iglesia tienen entretenimiento. Tenemos a una generación joven, viciada al entretenimiento, no saben estar quietos, no saben leer durante media hora seguida en silencio, no saben aguantar una hora sin hablar, no saben una hora sin ruido en los oídos, sin una pantalla ante los ojos, están adictos al entretenimiento, adictos a la tecnología, adictos a los juegos. Y a la que llega el domingo y los sientas ahí, están ya fuera de su reunión de jóvenes, están en el culto comiéndose las uñas, mordiendo, mirando el techo, mirando a un lado, mirando a otro. La culpa es nuestra. Está bien que se diviertan fuera, está bien que se entretengan fuera, que lo hagan con buenos hábitos, con buenas compañías, sin pecar contra el Señor. Pero, ¿qué necesitan en la iglesia? ¿Cómo mejorar un culto de jóvenes? La manera de mejorar un culto de jóvenes es palabra de Dios. Los jóvenes en el culto necesitan palabra. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.